Realmente espectacular, increíble, señores tienen que llamar a qué número, ojo con las votaciones de cantantes o bailarines Si votan desde celulares 77, 75 si lo hacen de Santiago, 700, 307 y de regiones 700, 307 Usted que está en su casa ponga mucha atención, mire quien se estaría yendo a la capilla por decisión del público, observe Sergio y Pablo, y Pablo se estarían yendo por decisión del público a la capilla, bailarines, que pasa con los cantantes Camila y Bárbara en el último lugar Obsérvelas ahora, se van a presentar en compañía